qué tú lunes sin carne como estamos hoy feriado lunes con algunas moscas dando vueltas lo siento pero no va a afectar a la comida tranqui cómo estás con marcho bien como bien bien muy bien potente bien vamos a hacer unas hamburguesas el día de hoy vamos a usar en acá hay todo tipo de digamos de porotos leguminosas está por ejemplo el infaltable como se llama el infaltable garbanzo acá hay unas papas fumar con cebolla aceite salsa de soja perdón que se cayó y me voy a alzar con mucho cuidado vamos a echarle un chorrito de agua y vamos a solucionar esto porque también está todo limpio aquí con salsita de nuevo acá hay dos cosas fumar muchas veces uno hace dos comidas al mismo tiempo como estábamos haciendo aquí unas papas al horno entonces hay otra opción que es decir bueno uso parte de esa comida y le convierto en otra es como el cómo se dice eso le estoy preguntando algo usted usted tiene que opinar esto tiene aceite salsa de soja cebolla que decía un poco caramelizada creo que se le puso algo de mostaza tiene un sabor increíble vamos a poner esto por acá bueno yo te decía que uno puede hacer las papas directamente o aprovechar si ya había hecho otra cosa entonces le vamos a mezclar tenía un poquito de zanahoria nada más creo que no les dije apenita este es el momento donde usted le pueden echar varias opciones por ejemplo perejil curatú acá también hay otra alternativa de fumar que es o usamos el rum rum famoso que está preparado acá por las dudas o le puedo intentar que está funcionando claro las papas también pueden estar hervidas a la usanza tradicional hay ningún problema y listo no hace falta que hagan todo esto pero tiene su onda también hacer esto le voy a mostrar una opción es esta qué pasa con la segunda opción que es el rum rum es más fácil pero ahora como la papa está del horno el tema es que no tenga demasiado líquido que no quede muy líquidoso una vez que esto llega al punto que estamos buscando es una mezcla entre las dos alternativas la que estoy haciendo yo porque queda como más rústico ahora voy a sacarle algunas cosas que están por acá obviamente no, esto no vamos a desperdiciar nada querido Kumare Elias que está con toda la onda para comer su hamburguesa más tarde le vamos a agregar luego un poquitito de harina en este caso de arroz estoy haciendo una onda que puede ser por ejemplo sin gluten y tal vez le ponga un poco de pankow ahí si le pongo pankow que era lo que usamos la otra vez que les mostré que esta es como la cáscara del pan ya no es sin gluten entonces ojo con esto puede ser con o sin esto es lo que le puede dar un crispy ¿viste? y creo que es interesante siempre el crispy pero le damos la opción a la gente que no consume gluten por decisión o porque puede ser celíaco nada voy a continuar con esto y después te muestro como hacemos las hamburguesas bueno un tererécito ya el tereré de tu mamá Ananda cambiamos de camarógrafo porque Kumare está muy mala onda y Ananda se levantó tarde está rico el tereré si me tocó el primero me va a matar esto está rico, está amargo pero me destroza el estómago entonces tengo que tomar dos o tres y ya me doy el gusto bueno le puse acá están las papas, las lentejas un poco de pizza papa, un poco de ron ron le puse harina de arroz le puse lo que me quedaba del pankow ¿se acuerdan? de la semana pasada ya les digo los que quieran hacer sin gluten no le pongan pankow o le pueden poner tampoco le pueden poner iba a decir harina de de galletas, esas cosas que se compran en el super porque eso le da como, ya les digo como algo más crispy pero es muy fácil de no ponerle no es necesario yo no me quería poner y ya está entonces para hacer la hamburguesa siempre es bueno tener acá un poquito de agua para mojar esta mano humedecer un poco para darle la forma vean Andy esto después voy a llevar a la heladera un rato porque cuando esté más más frío o la congeladora si uno está apurado en este caso no hay apuro cuando uno cuando uno ¿ves? siempre acá la manito eso me enseñó mi amigo Zucadeva le mando un gran abrazo a mi querido Zucca no sé si estará viendo capaz que sí, capaz que no entonces humedeces la mano y no se te pega todo ¿no? ¿viste? cuando yo digo viste vos tenés que hacer un comentario no es para que te quedes muda bueno hay unos aparatillos que también una vez compré pero no sé qué pasó y era muy grande que son para darle forma a la hamburguesa pero la verdad que a manopla se puede a manopla de quebranto nada, nada que ver bueno eso es una canción te decía vamos a ser cortos y no se alarga mi video a mí me encanta hacer comentarios y hablar y como esto Bañando Titeve canal 17 de Tigo Stag que estaba viendo ahí si ya está en el canal 17 ¿para qué me decís? bueno pero el que no está y quiere ver algún día un lunes en la televisión lo puede hacer cuando va a la heladera o a la congeladora después del tiempo esto logra mayor frío hace que se como que se compacte más aún ¿te duele la panza? ¿no? no ¿o tenés hambre? sí ¿tenés hambre? claro desayuno al mediodía es algo medio millennial centennial en este caso en realidad es algo relacionado con la adolescencia hemos hecho todo así que no te puedo llamar mucho la atención pero es así bueno mira que bien están ¿te gustan? las hamburguesas ves que tienen se ven se ven las lentejas se ve un poco la papa si la idea no es que sea una cosa homogénea así que uno no sabe qué está comiendo a veces compro la gente que come hamburguesas que no son de vegetales no saben muy bien qué hay ahí adentro entonces a mí me gusta y las que son de vegetales bueno uno tiene que creer o reventar pero no en realidad si uno puede ver ahí que hay lentejas mira acá hay un poquitito de zanahoria se ve la papa algo de la cebolla caramelizada uy 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 una bueno así quedaron las burger ahora vamos a la famosa fritanga ya saben que esto se puede hacer al horno más vale pero en la casa cuando hay muchos niños niñes este bueno la verdad que el fritanga la fritanga es irreemplazable ¿verdad? sí todos los fritos de todo y ya está eso es todo nosotros vamos a ir cargando las hamburguesas vuelta y vuelta ya saben que ya está cocinada la papa ya está cocinada la lenteja aquí lo único que hay que volver a cocinar por así decir un poco la harina y el panko o en este caso galleta molida lo que ustedes quieran usar o no y es vuelta y vuelta vuelta y vuelta después cada uno se prepara puede ser en un pan de hamburguesas si tiene yo no sé si hay aquí un pan para uno que no va a querer comer con pan si bien quiere comer sin pan ¿te gusta mi outfit? ¿qué le gusta mi outfit? bueno esto me regaló tu mamá bueno vamos a alargar más este video ya les digo es cuestión de o meten al horno o hacen así en la sartén esta es una sartén bareté que usa Dora para hacer las tortillas entonces ahí salen más ricas parece ser y una vuelta aquí una vuelta allá va acá el papel absorbente para sacar el exceso de aceite que pueda tener por ahí y listo ya presentamos el platito bueno ya están las burger aquí como les dije cada uno puede elegir cómo si quiere hacer con un pancito o si quiere uno no me voy a poner porque no me voy a poner ganandita porque si no el plato va a parecer demasiado grande si uno quiere pan pan genial mira acá está el orgullo de la casa esta es la revolución tener una vuelta en la casa de ser posible aunque sea que tengas una hierba una albaquita un tomatito lo que ustedes quieran sin alimentos no hay democracia escuché hace un rato me gustó mucho bueno mira acá está lechuga de la huerta acá hay apio de la huerta pepino no pepinoma rabanito repollo rojo también de la huerta le puse un ¿cómo se llama? un yogur natural que hasta ahora no les enseñé toma toda la huerta esto ya hice el otro día por eso no les vuelvo a explicar entonces poquito acá en el costado es como un aderezo de poroto y acá es algo que tampoco todavía les mostré es un de lo que quedó del yogur hice como un quesito de césar otro día les muestro no es tan difícil acá está el lunes sin carne el día de hoy feria down dirían en Brasil viste la otra estamos hablando de Brasil seguimos con la onda en la cabeza de la playa y compañía bueno aquí está nuestro lunes sin carne el día de hoy hamburguesa de lentejas papas y ensalada de la de la huerta no es tan difícil Gracias.